El Estadio Salvador Alvarado cumplió 76 años, aniversario que fue celebrado con las tradicionales vueltas a la pista sintética, las cuales fueron realizadas por Johansen Macías, quien estuvo acompañado en gran parte del trayecto por el gobernador Rolando Zapata Bello, así como más de 500 personas, entre ellas viejas glorias del deporte yucateco. Raúl Cervantes Blanquet, quien comenzó con la tradición de dar una vuelta por cada año del inmueble, estuvo en la ceremonia del evento y fue presentado como un ícono de la Catedral del Deporte Yucateco, junto con Milka Fajardo de Vallado, ex basquetbolista yucateca. El ritual del estadio comenzó con el tradicional incendio del Fuego Nuevo en la Plaza Principal de Mérida, donde Leonel Macías, con un grupo de deportistas paralímpicos, fueron los primeros en portar la antorcha encabezados por Johansen Macías, quien prendió el pebetero del estadio. Inmediatamente después comenzaron las vueltas, que se dieron en un lapso de casi cuatro horas. Durante el evento hubo exhibiciones, zumba, ajedrez y diversos eventos deportivos. La información y las imágenes son de Herbert Martínez Fuente.